Dolor, indignación, vergüenza, tristeza, vacío, pero sobre todas las cosas vergüenza, vergüenza de la justicia, vergüenza que después de 10 años de lucha, un mundo entero que reconoce su lucha, Susana en su propio país, tenga que padecer jueces tan desgraciados que no pueden ver el dolor de una madre, una lucha incansable y un ejemplo que ha hecho jurisprudencia en nuestro país, que ha sentado la legislación nacional y una campaña impresionante contra este delito que hoy, hoy hay 700 Maritas Verón en la Argentina. Dolor siento, dolor y una vergüenza horrible por esta justicia. Totalmente sorprendidos, esperábamos una condena ejemplar. Esto tenía que ser un alte y un después en nuestro país contra la trata y es simplemente la continuidad de las complicidades del poder con los prostíbulos y con las mujeres víctimas de trata en nuestro país. Eso pasa acá. Cuando una joven hace 10 años que desaparece, una madre, un padre que murió de dolor en esta búsqueda y la justicia nos da esto, ¿qué esperanza nos deja el resto de las mujeres de este país? Si una mujer como Susana, única, única como ella, tiene que pasar por esto, ¿qué nos queda a todas nosotras? Nosotras las vamos a acompañar siempre, pero la justicia tenía que hacer su parte y hoy dejó mucho que desear. Hoy es vergonzoso lo que está haciendo. Si después de esto, ¿qué esperanza le damos a las 700 mujeres víctimas de trata en nuestro país que están desaparecidas? ¿Sabés qué le estamos diciendo? No luchen, no hagan nada, porque toda la justicia los va a dejar absueltos. No hagan nada, quédense en su casa. Eso estamos transmitiendo. Son 700 mujeres desaparecidas en nuestro país. Una mujer muere por día en Argentina víctima de femicidio. ¿Cuánto más tiene que pasar para que la justicia se despierte y haga algo? Susana Trimarco dio una lucha de 10 años. No sabemos nada de Marita, pero sabíamos quiénes eran los responsables de su secuestro y de su desaparición. Esto es un atentado contra la democracia. Hay un nivel de corrupción en la justicia. Nos duele el alma, como mujeres, como madres, que este sea el resultado de estos jueces que son jueces federales. Pero algo está pasando en Tucumán y algo va a pasar en el país. Esto no puede quedar así. Ni una sola condena. Todos absueltos. Es absolutamente raro. Es absolutamente impensable desde la racionalidad. Y con toda la cantidad de pruebas que había contra estas personas que este tribunal haya tomado una decisión unánime. Podrían haber diferencias. Podrían haber criterios distintos y condenas distintas. La absolución total es impensable y absolutamente irracional. Yo lo único que pido es que esto no las desmorone a Susana, que es una mujer con un alma que destila amor, pese a todo lo que ha sufrido. Y acá estamos para acompañarla siempre en lo que ella necesite. Y volveremos a Tucumán, como estuvimos en los alegatos, y tenemos que estar y haremos todo lo que ella quiere y la seguiremos en todo. Lo único que digo es que parecería que esto nunca existió. Parece que todo fue un invento. Y no es así. Pasó. Ella era Marita Verón. Era una madre, era una hija, era una mujer que tenía un proyecto de vida. Y que se lo anularon. Y que ahora le siguen anulando el proyecto a muchas más con esto.